Tomaré para poder olvidarte, tomaré para poder vivir sin ti Cristian Cueva llegará a Rusia cargado de sueños y a ritmo de chicha Mi música es lógicamente la cumbia, la chicharra, chacalón, salsa, centella, armonía 10, grupo 5 Ya va a salir uno ya, ya va a salir uno después de un partido No, esa es mi música y siempre me siento orgulloso de escuchar y de ser donde soy A Gapito, salsa, ya te voy a ir a visitar a Curuzona, a Soli, a Reco Porvenir, a Nachela, al Polo, con mi casa Este trujillano de pura cepa anhela dedicarle goles de talla mundial a sus seres queridos Mientras el tiempo pasa y la Copa del Mundo se acerca, Huevita pasa los días al lado de su familia Le enseña danzas típicas del norte a su pequeña Y reza por la llegada de un nuevo retoño en Instagram El seleccionado mundialista colgó los antojos que tuvo su esposa en los últimos días Y que serían indicio de un nuevo gol en la vida de esta feliz pareja Con esta motivación aún en suspenso, Cristian Cueva ya planea las que serían Sus celebraciones de gol en el Mundial 2018 En verdad voy a bailar de todo, Guayno, Chicha, todo, todo lo que a mi me gusta En realidad conseguir un sueño, un objetivo que hace feliz a 33 millones de peruanos Creo que es una felicidad que nadie te lo quite y no se da siempre Que esto sea una reflexión para todos, que esto sea algo que nos impulse a hacer más ganadores A ser más hermanos, a ser un país grande de lo que somos hoy en día A ser un país más grande Con más niños Exacto, porque el Perú tiene grandes cosas y tiene muchas cosas por dar Pero si ser padre otra vez es una ilusión que ronda su vida Huevita aún no deja de pensar en el debut ante Dinamarca el próximo 16 de junio Mucha ansiedad porque es un Mundial después de tanto tiempo Pero tenemos que prepararnos para eso Nosotros no solamente vamos a ir a asistir Sino tenemos que llegar a competir Y demostrar que Perú no solamente está para cumplir ¡Vuelve Perú a un Mundial! ¡Al Mundial! ¡Al Mundial! Detrás del buen nivel de Cueva con la blanquirroja, está la figura seria pero motivadora de Ricardo Gareca. Cueva es un jugador con una inventiva que no sabe para donde sale, Carrillo, son jugadores que te van sorprendiendo. Agradeció con el profe que fue la persona que me dio la confianza en muchas situaciones que se fueron pasando en Perú. Cueva para darle, va Cueva, 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 gol, gol, gol. Cuando nadie creía en Cueva, Gareca se jugó la vida por él. Este abrazo no solo fue de pupilo a entrenador, fue el de un padre con su hijo. Un abrazo realmente de agradecimiento en nombre del país, en nombre de mi familia, en nombre de Cristian Cueva. Porque creo que en los momentos no confiaron y fue la persona que me dijo, yo voy a confiar en ti, más allá de lo futbolístico. Creo que él me vio el ser humano y eso, la parte humana, eso para mí desde ese momento creo que la vida cambió. Al margen también de mi familia, de mis hijas, de mis señoras, de mis padres que son el motor principal de mi vida. Cueva conoce todos los secretos del Tigre, incluidas sus peculiares y al parecer efectivas cábalas. ¿Era cierto eso de la novia, de los zapatos verdes? Yo creo que lo de la novia, no te pongo en el zapo, en realidad creo que no, no. Después de los zapatos verdes no quiero hablar, si no me vaya. ¿Es verdad lo de Mar Antony, que no se puede escuchar Mar Antony? En realidad eso de ahí no lo sé, pero de los zapatos verdes por ahí sé algo, pero no puedo lanzarlo porque si no... Si no, no hay convocatoria. Hoy Cueva goza de unas merecidas vacaciones fuera del Perú, pero dentro suyo late con fuerza el amor por el país que lo vio nacer. A mí me llama Cholito, así que yo muy contento por eso, es algo que no me fastidia para nada, para mí es un cariño, lo tomo como un cariño. Con apenas metro sesenta y nueve, Cuevita no se achicó ni ante el más pintado. El mejor del mundo creo que mide igual que yo, ¿no? Así que bueno, ¿qué puedo decir yo al respecto con esas cosas? El mejor del mundo es de mi talla y es un ejemplo a seguir. Amante de la buena música y el calor popular, Cristian Cueva tiene sus gustos culinarios bien definidos. Como buen trujiano que es Cristian, pues le gusta más ají y más limón, ¿no? Más cocido el pescado y es otro de los platos preferidos de él también y la chita entera, ¿no? Creo que a muchos de los chicos les gusta la leche tigre y el pescado entero y sus platos representativos, ¿no? Potajes marinos y criollos que disfruta cada que regresa a la tierra de su infancia, al guamachuco de sus amores. ¡Cueva! 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 Incluso una vez ya cuando ya estaba en la San Martín Quiera, me dice, doña Marilu, le digo, sí, invítame un vasito de agua. ¿Cómo le digo? Te envío tanta plata y quieres que te envíe agua, envíe también una gaseosa, le digo. En tierras liberteñas hay dos personas especiales por los que daría la vida. Los abuelos que fueron como padres para él en épocas de pobreza y escasez. Para mi abuela querida, con todo el amor del mundo, tu nieto Cueva. Que siga adelante, que sea, que es un par mundial. Le recuerdo muchas felicidades y mucha suerte para que cumpla sus sueños. Los estudios nunca fueron su fuerte, como lo demuestra este récord de notas. Pero en su colegio, Alfonso Ugarte, en Santanita, lo recuerdan como un alumno responsable. Inclusive vivía con una familia acá al frente, la familia Palomino le daba acogida. Cueva muy inquieto, pero tenía algo. A pesar que viajaba y estudiaba y a la vez entrenaba en la San Martín, cumplía con todas sus tareas, así sea después de horas. De no ser por su perseverancia, Cueva no habría salido del hoyo en el que cayó, cuando recién empezaba la eliminatoria. Fue expulsado en el cotejo ante Chile, y la gente pedía que no vuelva más al equipo de todos. Yo quería decirle que jugaba muy bien, pero yo ya venía a la estudiante una vez, y me ponía triste, porque siempre yo lloro por Chile, porque siempre es más rápido que los otros. Con disciplina y goles volvió a ganarse el cariño de la afición. No hay nada que agradecer, porque creo que nosotros estamos acá para defender nuestra camiseta, nuestro país. Cuevita no solo se volvió indispensable en los partidos, sino también a la hora de la chacota. No, dentro de todo tratamos de poner un buen ambiente. Pero hay varios, el negro, el negro Carrillo, Ramos, ¿cómo se llama? Carrillo, con la cara en gil que tiene. ¿Ramos también? Ramos también, todo el mundo, en realidad todo el mundo, Yoshi, Yotun. La buena vibra de Cuevita también se ha hecho sentir en el país del Yogo Bonito, a donde llegó cargado de cumbia y música chicha. ¡Viva los cumbias! ¡Viva los cumbias! ¡Viva los cumbias! ¡Nada tiene sentido! Corazón, ya no me hagas sufrir así. ¡Para la gente por venir! ¡Para la gente de la cruz! ¡Vamos los aires! ¡La puta! Cueva se ganó a pulso el respeto de compañeros e hinchas en el Sao Paulo. Cuando llegó, ni siquiera dominaba el idioma. Hola torcida tricolor, les saludo a su amigo Cristian Cueva. Nuevo refuerzo del tricampeón de Copa Libertadores. Quiero agradecer a este gigante de Sao Paulo por la oportunidad. Orgulloso de pertenecer al más grande de Brasil y ser parte de esta historia. Cássio concentrado, la ven Cueva, con paradinha, ven a batida. Gol de São Paulo. Con paradinha y con cavadinha. Cueva. Hoy, tras unas de cal y otras de arena, el idioma ya no es más impedimento. La evolución de cada jugador es porque el time viene funcionando como un time, no individualmente. Entonces, eso es importante para mí. También pienso en la selección, lógico que pienso en la selección. No dejo de pensar en mi selección porque es una etapa en mi carrera muy importante. Y mientras ve usted aquí, voy a dar lo mejor, ¿no? Cuando me toca estar en la selección, voy a pensar en la selección. Paulo Guerreiro. Y, jogada, sapinco, golazo. Cueva. El apoyo de su club fue vital para que Cueva recupere el buen nivel y lo demuestre también con la selección. El sorteo de los grupos del Mundial de Rusia fue seguido de cerca por Cueva, quien vivió una fiesta especial. ¡Cueva. 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 Sin embargo, entre clases de portugués y descansos, la vida del genio aladino pasa tranquila en el exterior. Trato de aprovecharlo con mi hija, con mi señora, en especial con la familia, ¿no? ¡Cueva! ¡Cueva. ¡Cueva. γά Claiza, banca. ¡Habes Enhoras. ¡Cueva! ¡Cueva! Cristian Cueva promete llegar renovado al 2018, año en que vendrán más goles, más esfuerzo y, por supuesto, más alegrías. Tomaré para poder olvidarte, tomaré para poder vivir sin ti.